Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a otro video de navidad. El día de hoy voy a estar decorando el cuarto. Estaba pensando que el año pasado les grabé, pero no, no creo. No encontré el video. Así que este año sí vamos a decorar para que se sienta el ambiente. Así que espero les guste y si no han pasado a ver los otros videos de navidad, pasen a verlos. Les voy a dejar una lista de reproducción abajo en la descripción. Si quieren ver videos de navidad, manualidades y todo eso de años pasados. Así que vamos a comenzar. No se olviden checar los links en la descripción. Por ahí voy a estar dejando uno que otro si les interesa algo que vieron en el video. Así que vamos a ver. La idea es blanco y dorado. Y un poco de verde. Bueno muchachas, aquí estamos desenredando y reutilizando las luces que utilizamos para el baby shower. Si recuerdan que usamos esas luces en el fondo. Y se me ocurrió que las podíamos utilizar en el fondo de la cabecera para crear ese ambiente de navidad. Fue más trabajo del que pensé y ya que tiene muchas como tiras colgando. Y el me ayudó a desenredarlas pero si eran bastantes. Pero al final de cuentas se vio hermoso. Ahora se me hizo fácil porque ya estaba ahí el palo de la cortina. Así que simplemente lo acomodamos ahí en la parte de arriba. Dimos el doblez doble para que quedara como más gruesito de luces. Esta la vamos a usar así que la voy a sacar. Y ya nada más tengo árboles blancos. Quiero algo dorado. Y ocupo la caja. O esta caja. Miren este venado. Ya está. Se le cayó una oreja. Estoy segura que la tengo pero no sé dónde. Así que no me voy a preocupar en buscar una oreja. Pero lo ponemos de ese lado y nadie se va a dar cuenta. Nomás todas las que vean este video. Y lo voy a estar pintando dorado. Porque queremos que se vea dorado aquí. Miren. Y este pino también. No sé. Este o aquel. Ese no. Dorado. Porque estos no. Es más difícil no. Recuerdan que en el vlog. Si siguen el canal de vlogs. Les mencioné que había comprado una sábana nueva. Así que aproveché para ponerla. Y darle unos golpes a mis almohadas. Para que se enderecen. Y tenía esta cosa que había usado años anteriores. Así que la volví a reutilizar. Más que nada reutilizando cosas que ya tenía. Y este. Voy a acomodar mi cama. Empalmando un montón de colchas. Porque me encanta que se sienta calientito. Que se sienta acolchonadito. La cama. Esta colcha de arriba. Es de Target. Les voy a dejar el link. Abajo en la descripción. También esta otra. Es de la colección de Casa Luna. Y la otra no. Pero si encuentro los links. Se los dejo abajo en la descripción. Ok. Yo nomás acarreando cosas. No sé. Me falta otra almohada. Pero. Están en el otro cuarto. Ahorita la traigo. Y. No sé que me falta. Encontré esta otra. Y los. El pino y los. El pino. Y el venado. Se están secando. Así que. Voy a ir quitando eso. Mientras que es de otoño. Miren. Miren. Esta es como la guinalda. Que pusimos en la sala. Me dijeron que nos faltó. Esponjarlas. Y sí, sí. No. No las despojamos. Pero. Atrás de aquí. Creo. Hay un. Un enchofe. Entonces. Se te caiga en la cabeza. Le vamos a poner esferas. Se ve bonito. Me voy a dorar. Saben que. Que la planta me la voy a tener que llevar para abajo. Ya que pase navidad la sacamos otra vez. Y una que otra esfera. Según yo una que otra esfera. Acá la lista está rota. A ver. Si sientes que se ve sola la guinalda. A agregarle las esferas. Le da un toquecito extra. No tienes que poner tantas. Una que otra. Nada más. Ahora los almohadones. Voy a estar poniendo mis almohadones nuevos. Blancos. Quería que se viera limpio. Prefiero que no se vea tanto color. No sé. Y ahora acomodar las cosas. Les dije que estábamos pintando árbol. Unos arbolitos de navidad. Que iban a ser dorados. Y un venado. Pero. Que creen que pasó. Se estaban secando afuera. Y los perros los tumbaron. Y los quebraron. Así que. Ya esos árboles. Y venados. Pasaron a mejor vida. Pero de todos modos. Quería grabarles el video. Así que. Estuve reutilizando. Moviendo árboles. Y cositas que tenía alrededor de la casa. Que ya habían visto en los videos anteriores. Pero nada más. Una idea para que. Más o menos. Se den una idea. De cómo estamos decorando. Con cosas que. Les digo. Ya tengo. ¿Cuál no queda? ¿Este? ¿Este? Lo arregla de tres. Ahí voy a poner. De aquí. Que se usen todo. Oh, mira. Sienta como. ¿Se acuerdan? Sí. Véselo como. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Muy bien, amigos. Sí. Creo que sí. ¿Qué más? Sí. Sí. Gracias por ver el video Están listas Están listas para ver el resultado final Se antoja como nomás Acostarse Están listas para ver el resultado final Muchachas, espero que les haya gustado tanto como a mí Esto es opcional Es un detalle que puedes agregar Para que se vea más elegante Tu recámara Pero les digo, muchas cosas no son prácticas Como cuando tienes familia, niños y así Pero se ve bonito Como cuando acabas de limpiar Y... Le da un toque especial Me gustó bastante Siento que Les digo que Sin tanto color Nada más así como uno que otro detalle Se ve bonito Pero aquí el centro, el show de todo Son las luces de atrás Siento que le da un toque Este... De navidad Que... Corresponde Para la época Así que voy a apagar Todas las luces Para que vean Qué hermoso se ve Otro detalle Que me gustó mucho Es las guirnaldas A un lado del espejo Le da un toque especial también Esto nada más Lo pusimos para amenizar aquí Pero... Sí, miren Qué hermoso ¡Gracias! ¡Gracias!